Música Queridos amigos, les recordamos que sigue abierto el curso de Historia Donde explicamos por qué España e Hispanoamérica no han sido libres desde 1810 a la fecha Bueno, siguiendo con las historias increíbles de la maravillosa, cumpliendo la ley, ¿no es cierto? La maravillosa Segunda República ¿Se acuerdan que en un video anterior encontré que habían pretendido entregar las Islas Baleares a Mussolini? O sea, mientras se luchaba contra Franco, se quería entregar ese archipiélago a la Italia fascista de Mussolini Pero encontré otra historia muy curiosa de las ideas geniales y maravillosas de la Segunda República Cuando quisieron vender los puertos de Cartagena, Vigo y Mahón al Reino Unido Ustedes muy bien saben que España tiene un problema permanente con Inglaterra por la soberanía en Gibraltar Y bueno, es un tema que vuelta a vuelta se pone en tendencia, en discusión Pero los ingleses en su momento dijeron que bueno, no iban a discutir mientras España estuviese gobernado por una dictadura Pero luego de eso, terminó la dictadura y siguieron sin negociar, ¿no es cierto? Porque ahora siempre hay un motivo distinto Inglaterra siempre se las arregla para no negociar Gibraltar pasó a manos inglesas en 1713 tras el Tratado de Utrecht Todos los intentos de españoles por recuperarla fueron inútiles Ni las resoluciones de la ONU, como nos pasa a los argentinos con Malvinas Vamos, protestamos en la ONU, la ONU nos dice que tenemos razón Pero Reino Unido nunca se sienta a negociar con nosotros Y sigue manteniendo una colonia europea en Europa Eso muestra el poco respeto que Inglaterra tiene por el mundo español En realidad porque le tiene miedo al mundo español Porque cuando nosotros estuvimos unidos, nuestra hegemonía era muy superior a la británica Y los ingleses trabajaron durante siglos para tratar de destruir nuestro poder Bueno, la cuestión es que con el Brexit tampoco se prosperó ninguna propuesta Así que nos fuimos a una idea muy particular Cuando el gobierno de España le hizo una propuesta curiosísima a los ingleses Concretamente la hizo el ministro de guerra socialista Indalesio Prieto en 1938 Es decir, Prieto y la República estuvieron decididos a vender los puertos de Vigo, Cartagena y Mahón A los británicos a cambio de su apoyo en la guerra El primero en plantear esta idea fue un republicano llamado Alberto Bayo Quien había fracasado durante la guerra en el famoso desembarco en Mallorca Pero luego triunfó como guerrillero al convertirse en realidad en maestro De Fidel Castro, del Che Guevara y de toda su guerrilla para derrocar a Batista en Cuba Así que la cuestión era ser guerrilla de alguna manera Si no se podía hacer España, podía ser en Cuba En fin, después de todo, somos todos medio hermanos, ¿no es cierto? Ahora vamos a las memorias del capitán Alberto Bayo De su libro Mi desembarco en Mallorca Donde señala a Indalesio Prieto Bayo odiaba al dirigente del Partido Socialista Obrero Español Por abandonarlo en su empresa mallorquina Así que ya en el exilio aprovechó para escribir estas curiosidades históricas Y dijo que Prieto trató de entregar a España Bueno, dice, esto es muy grave lo que voy a decir Pero dice que Prieto ofreció los puertos de Vigo, Marta, Cartagena y Mahón A dos oficiales ingleses a cambio del apoyo del Reino Unido a la República Luego, el ministro le había dicho Lo que has oído debes olvidarlo ahora mismo Bayo casi se desmaya Porque decía Fue como si Dios se convirtiera ante mis ojos en un traidor a nuestra causa Todos hubiéramos preferido ver a nuestra patria vencida en mano de Franco Que victoriosa sin sus tres formidables bases navales A Franco le arrancaremos su presa de sus ensangrentadas manos Al inglés no se la habríamos quitado jamás Bueno, me alegra que Bayo se haya dado cuenta que Dios no estaba muy con su causa ¿No es cierto? Vaya a saber por qué Pero bueno, será por esa mala costumbre que tenía la República De quemar algunas iglesias, violar algunas monjas ¿No es cierto? Asesinar a algunos políticos Más allá de eso, todos sabemos por la ley nueva de memoria Que la Segunda República sabemos que fue fantástica Manuel Aguilera Povedano, el historiador español Logra ubicar a un colega inglés que se llamaba Barnett Bolotten Que era el que había investigado este tema En 1948, Bolotten localizó a uno de los oficiales ingleses en la Embajada de Lima Le preguntó y la respuesta fue que era un asunto muy confidencial Que en realidad, obviamente, que si hubiese sido falso hubiera dicho de movida No, es mentira Dijo, es confidencial El Ministerio de Relaciones Exteriores es la única autoridad que puede confirmarlo Con lo cual se imagina que la sospecha crecía La cuestión es que con la apertura de los archivos El informe de los oficiales Pearson y Goddard Podía ser consultado en el Foreign Office de Londres Allí fue Manuel Aguilera a buscarlo durante dos semanas No tuvo suerte Pero después vio que los papeles de Goddard se guardaban en un archivo militar Y logró escribir una carta a su familia No hubo respuesta Sin embargo, cuando había perdido la esperanza Aparece otro historiador, Julius Ruiz De la Universidad de Edimburgo Que tuvo la amabilidad de pasarle Una copia de todos los papeles de la guerra civil española Que tenía el Foreign Office En el catálogo del mismo Que se elaboró Aparecía la palabra Goddard Y ahí estaba el informe Muy bien El primero de marzo de 1938 Robert Goddard comunicó a su gobierno Que Prieto había ofrecido los puertos de Cartagena y Mahón En momentos de necesidad Así lo dice en su informe Y añade Prieto aprovechó la oportunidad Para preguntar otra vez Si Inglaterra era favorable a la causa republicana Porque le gustaría una visita de la flota británica a Menorca Eso neutralizaría la ocupación italiana de Mallorca Bueno, que eso lo hemos conversado en el otro video Sobre la Segunda República Española Y su vocación de entregar algunas islas a Italia Goddard confirma así gran parte de la historia de Bayo El ministro socialista estaba dispuesto a hacer soberanía española A cambio de la victoria Bueno, los ingleses no se le respondieron No dijeron nada Y además seis meses después Ya estaban pactando con Hitler en Múnich Se acuerdan por el tema de Bohemia y Moravia De haberse materializado esta entrega El Reino Unido hoy Controlaría con toda seguridad Los principales enclaves del noroeste Este y sur peninsular O sea, también Gibraltar No es cierto que nunca la alargaron Y además Inglaterra controlaría todas las entradas y salidas A la isla de Menorca En los trabajos de investigación Sobre estos objetivos Por parte de la Segunda República Bueno, hay que hacerle un reconocimiento Al doctor en Historia El Mallorquin Manuel Aguilera Povedano El profesor Aguilera por supuesto Que nunca pudo salir de su asombro Al encontrarse con estos documentos Realmente son increíbles Pero bueno, claro Nadie va a andar discutiendo Las maravillas de la República Pero bueno, estas cosas también ocurrieron Es increíble que Inglaterra A pesar de semejante botín que les ofrecían No se decantara por apoyar a la República Realmente, bueno Había mucho para discutir Y era un tema en el fondo menor Pero qué increíble historia Para los vecinos de Vigo, Cartagena, Mahón Que pueden observar con alivio Que su soberanía sigue a salvo Pero claro Porque ganó el otro bando Curiosamente de haber prosperado esta idea Y también la Segunda República Esos vecinos hoy serían súbditos británicos Por supuesto que muchos podrán decir Que luego en Madrid, en 1953 España firmó un acuerdo Un pacto, justamente pacto de Madrid Con Estados Unidos Por lo cual tuvo que dejarle lugar A las Fuerzas Armadas de Estados Unidos En la base de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza La diferencia fue que Esas bases eran de uso conjunto Por ambas fuerzas Le permitió a España Modernizar sus Fuerzas Armadas Y de esas bases La que sigue hoy firme En mano de Estados Unidos Es la base de Rota Ahora, ¿por qué habrá sido Esta propuesta también? Bueno, parece ser que Indalesio Prieto Estaba harto de los rusos Y del poder del Partido Comunista Español Y quería cambiar como fuese A Rusia por el Reino Unido Bueno, parece ser que el Consejo de Ministros Lo paró por orden De los consejeros rusos La diferencia entre lo que proponía La Segunda República Y lo que hizo el gobierno de Franco Bueno, que las bases americanas en España Quedaron en territorio español Como tienen base en los norteamericanos En el Reino Unido En Italia En Alemania Y en otros países ¿No es cierto? Y también en su momento Las tuvieron en Bélgica Y en Francia Es decir Esas bases son parte Del dispositivo defensivo De Europa Pero, por supuesto Si bien no se cedió Territorio nacional Tampoco se logró Recuperar Gibraltar Eso es muy cierto Pero bueno Digamos que las dos ofertas Digamos Las posiciones de Prieto Y la de Bayo Y con la de Franco Si, son un poquito diferentes En fin Como ven A España siempre le costó Sobrevivir Porque los enemigos Los ha tenido adentro Es decir El imperio se perdió Por traidores Cuba Filipinas También En fin Yo creo que España Tiene que tratar De reconciliarse Consigo misma Tiene que recuperar Sus propios valores Su propia tradición Y para eso Se necesita Que alguna vez Aparezca un nuevo Alcalde de Móstoles Un nuevo Cid campeador Que ponga En la balanza El amor a España Y del otro lado El contrapeso Del anti España Queda reducido a cero Queridos amigos Si les gustó Los invito A suscribirse Poner me gusta Que nos ayuda mucho Compartirlo con sus amigos Y por supuesto También Estamos abiertos Para que se puedan anotar En nuestro curso de historia Porque España Y Panamérica No han sido libres Desde 1810 Y para eso Nos pueden escribir A info Arroba Comunidad Hispanista Punto com Muchas gracias